Si tenemos el tejido como una salida laboral, yo le voy a dar consejos que van a valorizar su trabajo, porque no todas las técnicas a veces son valoradas con respecto o siempre pensando en el trabajo que me dan, pero hay cosas básicas. Cuando a usted le encargan un sweater, le diría lo más importante es aprender el montaje tubular, porque los elásticos quedan perfectos. Entonces usted le da un toque diferente, no lo saben hacer muchas personas a pesar de que lo encuentra en muchísimos lados, no todo el mundo lo aplica a ese montaje tubular. Recuerde que sabemos 1 y 1 y 2 y 2. Otro detalle importante, siempre les digo para qué ese punto de orillo? Ese punto de orillo no solamente es porque queda mejor, ¿por qué digo que queda mejor? Porque generalmente cuando tejemos una prenda, usted se fijó que siempre hay un lado, si yo no hago ni imagínese que tejo jersey derecho, siempre hay un lado que parece que se estira más que el otro. Ese punto de orillo, primero de todo, sirve como para emparejar los extremos y además como siempre yo digo que hay que tejer fácil y bien. Y por qué es fácil? Porque eso le facilita perfectamente la costura y contar y recuerde la importancia de una prenda que esté bien confeccionada. Y siempre cuando va a ser delantera y espalda no mida con centímetro, cuente las hileras. Ese nudito del punto de orillo le facilita contar las hileras y va a lograr una costura perfecta. Por eso hay pequeñas técnicas como yo digo, montaje tubular va a lograr un elástico perfecto y se lo van a valorar a lo que usted está haciendo, si lo hace como le dije anteriormente, como una salida. El punto de orillo queda una terminación perfecta, buena costura y a usted le va a resultar fácil contar esas hileras. Lo mismo que las disminuciones, que queden perfectos, la que es del lado derecho y la que es del lado izquierdo. Todos esos detalles para aprender bien a disminuir o aprender bien aumentar son básicos y otro detalle que le doy. Como siempre digo que lo ideal es que si yo comienzo un montaje tubular y voy a hacer un escote redondo por ejemplo, lo ideal sería que si yo levanto los puntos terminara tubular. Pero es difícil, el montaje tubular no es tan fácil. Por eso recuerde aplicar los cuellos, quedan perfectos, los calcula bien, los acomoda a su prenda y qué es lo que hace? Inicia tubular, cierra cadeneta como el que yo tengo puesto acá y lo aplica arriba. Entonces va a lograr un sweater clásico, perfecto, bien terminado, bien cosido y con buen montaje y perfecto para coser. Y no se olvide como un detalle importante también, marque las hileras, el elástico aparte, marque cada 30 hileras y luego marque donde comenzó la sisa. Por qué? Porque le va a facilitar para cuando haga la otra parte o haga las mangas que ya sabe las hileras, es fácil así no tiene que estar contando todo el tiempo. Y en la sisa, qué hace? Tiene esa marca donde comenzó esa primera porción de sisa y como tenemos menos trayecto, marque cada 20 hileras y se va a acordar de mí de lo fácil que le va a resultar, porque 30, 60, 90 y en la sisa lo mismo. Entonces todos los cálculos le salen bien. Son pequeños detalles que le van a valorar muchísimo su trabajo. Gracias. 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 Gracias.